hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo dos kits sólo dos pero bueno ninguno tiene que ver el uno con el otro no es un colección ni nada por el estilo pero bueno uno es de esos grandes grandes y el otro bueno super no sé cómo deciros súper mimoso así me encanta me encanta bueno deciros que los dos kits que vais a ver hoy son de la tienda efe gobi puntocom y como siempre os digo tanto el enlace directo a la página para que le echéis un vistacito para que veáis todo lo que tiene y en los enlaces directos a los dos que os voy a enseñar o los voy a dejar todo en la cajita de información vale bueno y sin más vamos a empezar primero por ese que es así un poquito como yo digo más mimoso y mirar mirar de cuáles estoy hablando de esta familia de ositos tan bonita que bueno han puesto aquí a los cuatro sitos y de fondo le han puesto este este bosque de pino que o que bonito y además el contraste que que hace el verde con el color de los ositos es precioso bueno no me digáis mamá osa va a conjunto con con sus lacitos aquí arriba y bueno papagoso lo lleva aquí y luego están los dos los dos ositos y bueno mirar aquí detrás hay como aquí detrás hay como una cestita de de picnic bueno pues que llevan fruta llevan mermeladas y en fin me encanta qué bonito es bueno ya sabéis que bueno que a mí los ositos me gustan muchísimo y que estoy yo estoy haciendo también otro de de osos que están así como apoyados en un almohadón y bueno pues creía que le puede que le puede que puede ir haciendo pareja con 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 ese que estoy haciendo en estos momentos a ver vamos a sacarlo de aquí y os digo exactamente las medidas mirar es alargado 52 por 31 centímetros y bueno pues pone ve viar family 2 pues yo creo que a lo mejor el que yo estoy haciendo viar family 1 ahí pues no lo sé ya lo miraré bueno pues esta es la foto y el gráfico tiene madre mía 39 colores y para cruz completa y uno para el nudo francés y en este en esta ocasión no hay punto lineal así es que para aquellas que no les guste el punto lineal este este es suki se ve muy bien y parece papel fotográfico pero sí pero no porque no llega a ser el papel fotográfico este de que brilla tanto y parece más plasticoso pero tampoco es papel papel está como en una mezcla entre entre los dos y bueno pues se ve muy bien la verdad que sí y la telita mirar se ve súper bien mirar qué bien se ve y bueno sí bueno hay cambios de color pero creo que bueno pues cambios de color que se ven bastante bastante bien mirar os voy a acercar para que lo veáis mirar mamá osa me encanta papá osa y el otro sitio pequeño y bueno pues se ajusta muy bien mirar el símbolo al cuadradito y bueno tiene cambios de color quizás bueno hay un poquito de confeti alguna zona que tenga así un poquito de confeti pero bueno por lo general no lo veo no lo veo de estos complicados que tengan mucho cambio de color y los colores bueno los colores son preciosos mirar las dos agujitas y aquí tenemos la primera gama de color mirar qué brillo tienen qué bonitos se ven y aquí la otra gama la tenemos aquí mirar 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 qué verde rosa mirar estas tonalidades marrones para los ositos y por aquí tenemos más tonalidades marrón más verdes rojos amarillos pero es que qué brillo tienen los hilos no me digáis que no qué tonalidad más bonita me encantan mirar aquí están todos estos no vienen preparados como podéis ver mirar veis vienen ahí doblados lo que tenemos que hacer es sacarlo de aquí mirar voy a sacar este y prepararlo porque así no podemos tirar del hilo lo sacamos y por donde estaba doblado por aquí así cogemos así esto ahora lo ponemos por donde lo hemos sacado lo sacamos lo hacemos así y tiramos y veis ya está listo para sacar el hilo de aquí y simplemente con una agujita sacar un cabito y tirar y ya está bueno pues este es bueno a mí así estilo que antiguo que recuerde bueno pues época reyes católicos napoleón todo eso me encanta y hace tiempo que llevo viendo por ahí un un mapa mundi de bueno pues casi como que de esa época no y me gustaba que me gustaba muchísimo y pero bueno con esto de que siempre bueno pues para la próxima vez para la próxima vez y ya he dicho bueno ya sí que sí que sí que sí y este es el mapa mundi del que os estoy hablando en esta ocasión es en aida 11 y me diréis pero si tú ya nos has enseñado un mapa mundi en aida 11 sí pero os acordáis que os enseñé uno de esos que vienen en el gráfico que no se ve que no tiene punto lineal ni nada vamos que no me gustó y no lo iba a hacer entonces ya sí que me he ido a lo seguro lo seguro es joy sunday en esto en estos tipos de de kit y bueno yo sé que este no me va a fallar y que bueno pues que esto como siempre digo el resultado queda mejor que que la foto bueno normalmente y y nada aquí está y bueno me es que me 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 encanta me encanta mirar las carabelas los indios bueno pues ah bueno aquí tenemos en las pirámides de egipto el es bueno un camello aquí bueno pues la balanza de la justicia o es que qué bonito no me digáis que no tiene que no tiene un montón de detalles me encanta este mide 65 por 54 y es en aida 11 la aida 11 ya sabéis que se borda a tres hebras a más mirar veis a ida 11 tres hebras y aquí el otro que os enseñó que es a ida 14 mirar ahí lo pone 14 a dos hebras y bueno es que este no lo había en aida 14 porque si lo hubiera habido en aida 14 pues lo hubiera bordado ahí yo este cuando lo borde lo voy a hacer en otra tela más la querría hacer una tela así más rústica para que quede así más con eso más toque así antiguo más toque de la época o una ida rústica o no sé a lo mejor así un poquito que así azul muy clarito muy clarito para para los mares no sé ya veremos a ver porque ideas se me ocurren muchísimas bueno el gráfico se ve fabulosamente bien y bueno si os estáis dando cuenta el punto lineal es bueno pues de ese punto lineal vamos a decir el punto lineal antiguo el que el primer punto lineal que se hacía cuando hace muchos años el punto de cruz que es más así estilo así más piselado veis y bueno pero me gusta muchísimo costa de seis folios y son prácticamente seis folios completos porque mirar tres de ellos son así el papel es igual que en el anterior que bien se ve este gráfico se ve súper bien y bueno tiene un total de 44 colores para hacer cruz completa trae nudo francés cuatro colores diferentes y punto lineal cinco colores diferentes y bueno pues este es el gráfico que se ve muy bien muy bien y la tela vamos a ver mirar a ver si coge todo mirar coge todo en la cámara casi casi mirar esta es la tela y bueno se ve muy bien y a pesar de que es grande no le veo yo mucha zona para bordar porque todo esto blanco no se borda y bueno pues como estaba diciendo en aida 11 si lo hago en un count 14 o 16 pues quedará un poquito más pequeño este sí como podéis ver sí que trae unos márgenes considerables vamos unos márgenes como los que podemos quedar todas cuando hacemos un gráfico que no es un kit de Joy Sunday tiene bastante margen a ver si tengo yo por aquí un metro y lo medimos ah mirad aquí tengo un metro vamos a ver cuánto tiene de margen mirad mirad lo que han dejado de margen cinco centímetros y medio por aquí y por aquí arriba cinco centímetros y medio por cada lado así es que está súper bien el margen que han quedado y bueno se ve muy bien la tela está diosecita pero bueno yo creo que si la medida que lo vayamos trabajando pues pues se irá ablandando bueno pues esta es la telita y los hilos mirad estos a diferencia del kit anterior si vienen preparados ahí trae la aguja estos son los del organizador anexo cuando se nos acabe el 17 y el 31 pues tenemos que coger que aquí hay más y bueno mirad que coloridos unas tonalidades pues bueno pues eso pues muy de la época mirad como os decía veis vienen colocados y bueno muchos 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 tonos tierra morados verdes mirad veis más tonos así tierras veis los azules para las zonas de de abajo que simulan el agua y por esta otra parte tenemos verdes rojos salmones pero si os dais cuenta son todos están todos a las mismas tonalidades no hay ningún color así que pueda destacar mucho más estridente y bueno mirad viene toda esta cantidad de hilos y ya está hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy ya sé que es un vídeo cortito solamente había hoy dos dos kits espero que aunque haya sido cortito hayáis estado un ratito entretenidas que bordéis mucho 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 pero sobre todo que seáis muy muy felices adiós ah espero veros en mi próximo vídeo ahora sí que sí adiós un ratito